¡Oh, oh! ¡Está a punto de empezar! ¿Estás listo? ¡Listo! ¿Palomitas? ¿Con mantequilla? ¿Gachos? ¿Con queso? ¿Tarza parrilla con pajita de regalí rojo? ¡Aquí! Es hora de que hagamos una nueva película. ¡Buena idea, Scoob! Vuelve el cine a partir de este jueves. Todavía, como la logística en el país está totalmente diezmada, mandar un paquete hoy en día no es tan simple, salgo por correo. Bueno, largamos el jueves, dependemos de muchas cosas entre que llegue el material y, bueno, que se pongan a punto las salas, pero sí, el jueves. Si todo eso ocurre, tenemos cine nuevamente en Morteros. ¿Qué película? Scooby-Doo, animada, en formato 2D, porque 3D por la pandemia no se puede. Y Empty Man, que es suspenso, terror para adolescentes. Un poco más de miedo para estas vacaciones. Básicamente son las mismas restricciones que tenemos para las otras actividades, distanciamiento y demás. Bueno, nuestros cines tienen equipos rooftop de ventilación, o sea que se pueden usar los aire acondicionado adentro porque inyectan aire todo el tiempo y sacan, o sea, renuevan el aire. El protocolo provincial habla del 50% de la sala, así que no respetamos ese porcentaje. Y vamos a ver cómo va a ser la distribución de las butacas adentro de la sala para mantener el distanciamiento entre grupos o familias, que haya butacas de diferencia y demás. Nosotros tenemos todo online, todo digital desde hace 8 años, 9 años. O sea, no es una novedad para ni a nosotros ni nuestros clientes que están acostumbrados a obtener sus entradas a través de una aplicación o una página web. Las películas, o sea, no tenemos la frecuencia. Hoy, qué sé yo, me mandaron algo de Córdoba el jueves y me llevó ayer. Antes te llegaba al día siguiente, ¿me entendés? No tenemos esa... Y como fue todo muy a las corridas esto de tomar la decisión de abrir los cines, las películas todavía no han llegado, no han sido probadas. Los equipos llevan casi un año de estar sin uso. Igual se le hizo el mantenimiento y demás, pero bueno, es abrir un poco el paraguas, nada más. Con las dudas. ¿Los horarios de las funciones? Todavía no están, pero va a ser Scooby-Doo, va a tener un horario tentativo entre las 19.30 y 20 horas y el horario central de las 22, típico del cine. ¿Estas películas se mantendrán en cartelera durante 15, 20 días? Después, ¿nuevas películas? ¿De qué manera? Hay estrenos, hay estrenos. Va a haber... Se está acomodando todo. O sea, ahora, hoy salió el protocolo nacional de cines. O sea, estamos esperando que Buenos Aires abra los cines para que aparezcan los estrenos masivos de películas. Hay muchas películas dando vuelta. El tema es que todavía no están confirmadas las fechas. Cuanto más cines abramos, más posibilidad va a haber de estrenos, porque las distribuidoras van a verse un poco más tentadas de estrenar las películas en Argentina. ¿Cuáles son los próximos estrenos? Y tenés Tenen, tenés Mujer Maravilla, tenés De Los Grandes. Bueno, más adelante, Rápido y Furioso se vende postergando hace un año. Están dando vuelta. Las fechas dependen más que nada de cómo evolucione la pandemia a nivel mundial. Anímicamente es un cambio muy grande. Tener las salas cerradas a tenerlas abiertas, digamos que te da otro ánimo, otra fuerza. Seguramente va a ser muy duro porque va a haber que remarla con lo de la pandemia y la crisis económica. Los estítulos no son muy como una época normal donde uno tiene un cronograma de estrenos habituales y puede prever a futuro. Eso no lo tenemos, esa previsibilidad no la tenemos. Pero sí, conocemos esto, tenemos las ganas y queremos arrancar. O sea, es lo que sabemos hacer y es lo que queremos. Que las salas vuelvan a tener de a poco su público, que la gente nuevamente se anime a salir, que vengan los chicos al cine, que se mueva un poco todo ese circo de las tipas que nos tenía acostumbrados a la zona.